Y se lo voy a enseñar Si ya se ha desecho, ya nada, ¿no? No, no, todavía le queda Ya ves, todo lo que queda de la batería, todo eso Eso sigue ardiendo Y además es que es muy difícil apagarlo El litio ese Pero es una vergüenza que pase esto 650 euros Me cago, no, es una vergüenza ¿Y esto qué me toca? ¿Guanarlo a mí o a los bomberos o algo? No, creo No, es que se lo llevo al de la agenda Entonces es cuando le denuncio Y de todas maneras voy a ir Lo mismo es algo discutiendo con él Porque ya he discutido con los motores Porque me ha puesto dos motores y me iban mal, ¿sabes? Iba allí a reclamárselo y me tenía la bici allí hasta 20 días Pues te toca agarrar pedales Ya, bueno, al bajar un poco más, al bajar la barrera Pues no la llevaba, la llevaba al 2 Y se puede poner hasta el 5 Para hacer un poco también de deporte La llevaba al 2 Y si la llevaba al 2 Vamos, a lo mejor es pronto Pero ya ha gustado y todo Y ya está todo Gracias. Entonces eso, aunque le den con el agua, va a seguir aliviendo, eso no se apaga. Gracias.